Hola, ¿qué tal? De nuevo por aquí. El día de hoy te traigo el ejercicio número 5 para desarrollar la independencia en el timbal. Pero como siempre, si no has visto todavía el video número 1, 2, ni 3, ni 4, puedes darle click a los videos que están saliendo por aquí y chequear esos ejercicios. Bueno, el día de hoy hacemos el patrón de cáscara con una mano y con la otra mano vamos tocando negras seguido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ok, vamos a ver como suena esto, 1, 2, 1, 2, 3 va El siguiente paso es hacer con la mano izquierda el patrón de cáscara y con la mano derecha las negras. Vamos ahí. 1, 2, 1, 2, 3, va. Bien. Tan simple como... Bueno, no, 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 no. Esto no es tan simple como parece. Es cuestión de práctica y práctica. Y empezar desde los ejercicios que ya, como les repito, el 1, el 2, el 3 y el 4. Este es el ejercicio número 5. El siguiente paso es intercalar ambas manos sin parar. Vamos cambiando, cambiando, sin parar. Bien ahí. 1, 2, 1, 2, 3, va. 1, 2, 1, 2, 3, va. Bien. Una vez que tenemos esto bien claro, que lo hemos practicado por un largo rato, Lento, tranquilo, relajado Podemos ir aumentando la velocidad poco a poco Ahora, yo les voy a mostrar Cómo hacerlo más rápido Y aquí vamos, no olvidarse Relajado, sin desesperarse Respirando, tranquilo Bien ahí, la primera parte Un, do, un, do, tre, va Ahora vamos con la segunda parte Mano izquierda hacia el patrón de cáscara Y mano derecha, las negras Un, do, un, do, tre, va Muy bien, como ven, tranquilo Relajado, todo sale Ahora, el siguiente paso es intercalar ambas manos Sin parar Aquí viene lo bueno Un, do, un, do, tre, va Ok Eso fue todo por hoy Ese es el ejercicio de hoy El ejercicio número 5 No se olviden de practicar lentamente Empezar siempre lo más lento que puedan empezar Ok Nos vemos en el próximo video Y no te olvides de suscribirte Comentar Y dejar tu opinión Ahí abajito Nos vemos Bye Bye